Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Complejo de Máster, el blog habilidoso, al menos hoy, que vamos a seguir hablando de Eclipse Phase. Aquí tenemos este juego transhumanista, del que ya hemos hecho unos cuantos vídeos, y hoy, bueno, después de la creación de personajes, nos íbamos a ir directamente al capítulo de habilidades. Aquí tenemos, pues como empiezan siempre los capítulos, con este desglose de las habilidades, y bueno, este vídeo, espero que sea un vídeo más cortito, porque, bueno, el capítulo de las habilidades simplemente lista las habilidades que hay, y te especifica un poco las reglas al detalle de las habilidades. Las primeras páginas de este capítulo repiten un poco las reglas básicas que ya hemos dicho sobre las habilidades, y, como digo, pues añade en algún caso particular y algún detalle, ¿no? Te dice el juego que, teniendo en cuenta que puedes cambiar de morfo en este juego, pues las habilidades es un poco lo que tú eres realmente, ¿no? El conocimiento que siempre vas a llevar de morfo en morfo, ¿no? Las habilidades es un poco el núcleo duro de tu personaje y por eso, pues, hay que gastarse 700 puntos, ¿no? De los 1000 con los que empiezas en estas habilidades. Te repite lo de las habilidades básicas, que son las aptitudes, que son los atributos, la diferencia entre habilidades aprendidas, y luego te habla de las distintas categorías de habilidades, ¿no? Están las habilidades activas, creo que se llaman, que son las que, pues, tienen que ver con la actividad física o que requiere una actividad corporal, digamos, por eso el ego y el morfo necesita un cuerpo, por así decirlo, un físico para realizarse. Y luego están las actividades de conocimiento, las actividades de saber, que son totalmente intelectuales, básicamente, pues, eso, saberes, conocimientos, son las dos que se diferencian, ya sabéis que tenéis que gastar, pues, un mínimo de puntos en cada una en la creación de los personajes. Te habla que algunas habilidades, pues, requieren de cierto campo, por ejemplo, pues, interés. Interés en cualquier cosa, interés en el bricolaje, yo qué sé, en jugar a juegos de rol, pues, evidentemente, luego a ese interés le tienes que poner otras cosas. Te habla, pues, eso de que las habilidades, pues, vienen diferenciadas en habilidades de combate, habilidades sociales, bueno, pues, otro tipo de, aquí tenemos habilidades de combate, físicas, mentales, psíquicas, sociales, técnicas y de vehículo. Que, bueno, pues, esas habilidades, pues, pueden ser unas reglas específicas en ciertas situaciones, pero más o menos para diferenciarlas, ¿no? Las psíquicas, las habilidades psíquicas son habilidades que necesitas para controlar tus poderes psíquicos, ¿no? Solo puedes subir puntos en habilidades psíquicas si tienes poderes psíquicos y, bueno, pues, tienes una serie de habilidades que ya veremos, ¿no? Y que solo pueden usar los psíquicos y que se necesitan para ciertas tiradas de los poderes. Te repite lo de las especializaciones y te habla, pues, del uso de las habilidades. Te dice que las habilidades, pues, eso, van de 1 a 99. 0-0 en este juego siempre es un éxito y 99 siempre es un fallo, incluso, aunque con modificadores irías por más de 100 por una habilidad. Y, bueno, pues, te habla de las tiradas basadas, las tiradas de habilidad. Te habla de basar, como dijimos, una habilidad en otra con un menos 30. O habilidades de campo, por ejemplo, arte-pintura. Y tú te enfrentas a una escultura. Yo qué sé, tú eres experto en el pintor Yorobingui. Pero Yorobingui también es el escultor. Entonces, para saber algo de una escultura de Yorobingui, pues, a lo mejor, el máster te deja directamente con algún penalizador, puedes usar una habilidad por la otra. También aquí te añade una regla nueva, que es las habilidades complementarias, que si tiras por una habilidad, pero otra, también te podría servir, o por lo menos te podría ayudar, pues, recibes un bonificador. En esta tabla, pues, te aparece el bonificador de las habilidades complementarias, que dice que de 1 a 30 es un más 10, de 31 a 60 un más 20, y de 61 para arriba un más 30. Siempre que el máster, pues, considere que es apropiado. Bueno, y luego, una cosa que faltaba un poquito antes es el baremo de las habilidades. Cómo de bueno eres, cuál es la media de las habilidades. Primero de las actitudes y después de las habilidades aprendidas. Y aquí vienen dos tablas. La primera es para actitudes, la segunda para habilidades aprendidas, donde primero te dice la media, por ejemplo, te dice, de 1 a 5 es la media para niños, de 6 a 10 la media de un adulto, ¿no? 10 sería un poco la media de un adulto normal, de un plano como nosotros. 11 a 15 de un transhumano, ¿no? 15 es la media de un transhumano normal. De 16 a 20 un mejorado, de 21 a 25 un sobrehumano, y de 26 a 30 un poshumano, ¿no? Que es, pues, y con modificadores podría llegar a 40, pero eso ya es como super, vamos, no sé, quim, men, ¿no? Y en todas las actitudes, capacidad somática de coordinación, pues, te da un adjetivo, te pone aquí un adjetivo que te dice más o menos lo bueno o malo que serías, ¿no? Es una cosa más visual y más intuitiva para saber qué puntuación tienes que tener en cierta habilidad, para ser como quieres que tu personaje sea. Y lo mismo para las habilidades aprendidas. Te vienen los niveles de 0 a 0, que es inepto, a 99, que es, pues, Dios, prácticamente. Y con 30 ya se estaría llegando a un nivel profesional, ya te podría ganar la vida con eso. Con 60 eres un experto y con 90, pues, eres este, yo qué sé, alguien famoso a nivel mundial. Y, bueno, pues, eso es lo primero de lo que se habla. Después, las actitudes, como sabéis, se pueden hacer tiradas que se basan simplemente en actitudes sin ninguna habilidad, ¿no? Una tirada que simplemente sea de estrés, a una que simplemente sea de fuerza. Y aquí te vienen las reglas para las tiradas más habituales. Para ello tenemos, por ejemplo, coger objetos lanzados, se utiliza reflejos más coordinación por dos. Normalmente, pues, eso se usa en tres habilidades, o sea, tres actitudes o un multiplicador que las convierte en tres. La compostura y resolución, que esto es muy importante porque esta es la tirada de miedo. Va a ser la tirada para sobreponerse las cosas mentales. Es voluntad por tres. Esa tirada va a ser muy importante. Escapismo, que es coordinación más somático. Fuerza bruta, que es somático más tres. Memorizar y recordar que es cognición por tres. Ahí tenemos un tipo que debe usar muchas habilidades, ¿no? La de escapismo. Espero que lo consigan, si no se va a tener que comprar otro morfo. Y, bueno, hay una tirada de idea que le sonará a la gente aficionada chulo. En este caso es inteligencia o cognición por tres. Dice que no hay que usar esta tirada de ideas. Un poco en plan de master mamá. De, bueno, a ver, tira por idea. A ver, sí. Bueno, pues también te lo permite el juego. Y hay un pequeño recuadrito aquí rojo que te habla de las habilidades necesarias. Lo cual está muy bien, ¿no? En estos juegos que te hace el personaje por puntos, la puedes liar un poco parda. Te dice, hay tres habilidades de las que no te debes olvidar. La evasión, porque es la defensa. Sería como la esquiva en Chulu, por ejemplo. Te dice que es lo que vas a usar para defenderte, pues, que hombre, que te pongas algo. Redes, hay varias... De hecho, es una habilidad de estas que tiene varios campos. Te dice que elijas por lo menos una o varias redes con las que puedas interactuar. Necesitas la habilidad de redes para usar la reputación y el sistema económico, y además, pues, para poder relacionarte con gente. Te dice que no te olvides de redes. Y, por último, percepción. Como en todos los juegos, sabéis que de las habilidades que más se tiran es la habilidad de percepción. O sea, si están todas unidas en una, como en este juego, se va a tirar muchísimo las actividades. Ya sabéis de observar, ese tipo de cosas. En todos los juegos se usan mucho, pues aquí te lo repiten, ¿no? Lo dejan estas tres, como diciendo. Estas son las básicas. Y a partir de aquí, empieza la lista completa de habilidades. Aquí veis la lista. Como veis, son una cantidad considerable de habilidades para lo que suelen tener los juegos modernos. Ya os dije que este juego tiene un toquecito más añejo. Y, bueno, pues, tenemos arma exótica, que eso a los de rey de le sonará. Si quieres usar una arma muy rara, tienes que pagar puntos con una habilidad específica para ello. Luego tenemos arma cuerpo a cuerpo, arrojadizas, armas buscadoras, que tienen una tirada distinta, armas cinéticas, que, bueno, pues, los proyectiles cinéticos, es decir, como las armas de fuego para pistolas normales, armas de energía, armas de filo, armas de rociada, que son unas armas especiales que rocian al blanco con algo. Luego ya tenemos artillería. Artillería es importante para manejar drones, porque los sistemas de ataque, si los estás pilotando por control remoto, tienes que usar artillería para los sistemas de ataque. Asalto psíquico es la tirada que usan los psíquicos para causar daño. Si tienen trucos que les permiten causar daño, pues usan asalto psíquico. Buscar información, pues que la malla o donde sea es muy importante. Buscar caída libre. Caída libre es para operar en microgravedad o sobre todo en gravedad cero. Y en este juego, pues puede tener bastante importancia. En combates en gravedad cero vas a tener que usar caída libre prácticamente para casi todo. Combates sin armas, conocimientos académicos, que tienes que decir, evidentemente, el campo de tus conocimientos. Control, que es otra habilidad para los poderes psíquicos, puede usar telquines y ese tipo de cosas. Demoliciones, disfraz, engañar, escalada, escamotear, robar bolsillos y ese tipo de cosas. Evasión, que ya os he dicho que es la fundamental, basada en los reflejos y sabéis que todas las habilidades se basan en una actitud, por ejemplo, evasiones en reflejos. Si tú empiezas con reflejos 15 y te gastas 15 puntos en evasión, pues tienes evasión a 30. Garrotes, hardware, que hay que elegir el campo hardware es reparar, construir, ñapear o sabotear cosas físicas, digamos, y tienes que decir el tipo de tecnología. Sean robots, sean, ya que sé, aviones, naves espaciales, una muy importante, ¿no? Hay que elegir el campo, no vale para todo, pero evidentemente es muy importante en este tipo de juego. Idioma, que ya sabes que empieza con el tuyo gratis, pero puedes conseguir más. Te habla aquí, este recuadrito, te dice cuáles son los idiomas más importantes de Cliff Face, te dice que aunque existen ya traductores buenísimos, casi casi en tiempo real, pues que nada, sustituya, se ve de verdad un idioma, te habla de los idiomas más, los 10 idiomas más soblados, que son el árabe, el chino cantonés, el chino mandarín, el español, el francés, el hindi, el inglés, el japonés, el portugués y el ruso, y luego te habla de otros muy hablados, como el bengalí, el chino gu, el coreano, el italiano, el jabanés, el neerlandés, el punjabi, el parsi, el polaco, el sueco, el tamil, el turco, el urdo y el vietnamita, mira que bien, ahí pues, también te dice que algunos idiomas han desaparecido completamente, porque se hablaban en regiones que no tuvieron acceso a la tecnología suficiente como para escapar de la tierra, y ya pues hay un montón de lenguas muertas que solo existen pues en archivos informáticos y cosas así. Bueno, después te habla de la infiltración, pues eso, típico SIGI, infiltración, etcétera, etcétera, Infosec, que es una habilidad muy importante, Infosec es una habilatura del término inglés información y seguridad, seguridad de la información, comprende el entrenamiento de técnicas de intrusión y antiintrusión electrónica, es decir, pues el hackeo vil de entrar en sistemas operativos, de defender los tuyos, o sea, Infosec es la habilidad principal para los hackers. Luego tenemos la que os dije de interés, que te interesa en cualquier cosa. Interfaz, que es para usar tecnología, programas, aparatos, o sea, tienes que elegir el qué, si no, no, utiliza, no, en principio, no, esta no es el campo, perdón, que me he equivocado. Es para saber utilizar, pues ese tipo de aparatos tecnológicos un poco a nivel usuario, pero viendo un poco la competencia que tienes, también es muy importante la de interfaz. Luego tenemos intimidación, investigación, medicina, que va por campos, natación, navegación, parkour, tiene una habilidad de parkour que es un poco la que se utiliza para hacer cabriolas en este juego. Pues bueno, si habéis jugado, por ejemplo, a Mirror's Edge, pues yo creo que le da ese aire de cyberpunk, parkour, etcétera, etcétera, que está un poco relacionado y bueno, pues aquí es la habilidad que ponen para hacer cucamonas. Percepción, persuasión, pilotaje, que si hay que elegir el campo, profesión, pues elegir cualquier profesión y su campo, por supuesto, programación, que está, pues es muy importante para los que quieran hacer programas, que luego te ayuden al hackyok, que te ayuden a cualquier cosa, ¿no? Puedes ser un programador y en este juego puedes conseguir cachivaches bastante chulos, ¿no? De hecho, la programación es para la nanofabricación, las máquinas cornucopia, para crear los planos y con la programación puedes crear un poco cualquier cosa si tienes acceso a ese tipo de máquinas. Protocolo, psicocirugía, la psicocirugía, luego la veremos, es una ciencia pues que permite alteraciones a nivel mental, recordemos que puedes convertir tu mente en hardware y cambiarla, bueno, pues se usa desde cosas como psiquiatría hasta manipulación mental, bueno, para un montón de cosas es muy importante y tiene un montón de reglas. Quinésica, la habilidad quinésica es para, creo que lo dije en otro vídeo, para saber leer el lenguaje corporal y también incluso para saber fingirlo, ¿no? Porque es una de las habilidades que se usan para saber si una persona es una persona, ¿no? Como puedes cambiar de morfo y ese tipo de cosas, pues saber tu maldivismo, cómo te comportas, etcétera, o a veces simplemente por los gestos en qué cultura te has criado, bueno, es una habilidad bastante chula. Además de que sirve como para presentar miedres, ese tipo de cosas. Para ganar al póker, eso está bien. Redes, que es de la que hablábamos antes, que tienes que elegir pues una red que será como la reputación, es por ser autonomista, los científicos, los criminales y es lo que vas a usar para interactuar con ellos y para usar tu reputación. Sentir, que es otra de las habilidades psíquicas, para la percepción extracentorial, etcétera, etcétera, suplantar, para fingir que es otra persona, trato con animales, vuelo, porque como varios morfos pueden volar ellos mismos de manera natural, pues hay una habilidad de vuelo y luego aquí hay una especificación sobre habilidades especiales, te dice que el máster puede crear más habilidades que estas para distintos tipos de juego, que estas pues son las básicas y en este mismo recuadro te habla del uso de las habilidades de conocimiento, te dice, bueno, puede parecer, en los juegos típicos que las habilidades de acción son mucho más importantes, esquivar, disparar y las habilidades de conocimiento son menos, entonces pues se anima al director de juego a que siempre premie mucho las habilidades de conocimiento, que les dé muchos usos, que una tirada de conocimiento, pues una tirada de conocimiento de seguridad, pues te puede dar bonos a infiltrarte en un sitio, una tirada de conocimiento, de profesión, de, pues eso, de detective, te puede dar bonos a interrogar a alguien, no te dice que el máster tiene que intentar que estas habilidades sean importantes porque en la vida real son muy importantes. Bueno, pues con eso hemos terminado, como habéis visto, el capítulo de habilidades, pues no ha sido muy complicado, solo, pues un pequeño sneak peek, también, oye, como otros vídeos son de una hora, pues tampoco pasa nada y el siguiente sí que vamos a ir con las acciones y el combate, con lo cual ya va a ser una cosa más enjundiosa. Así que yo me despido aquí, abajo ya sabéis que os dejo el link a juegos de la mesa redonda por si os ha interesado este juego, por si le queréis echar un vistazo a la página y pues nada, volvemos mañana si todo sale bien y eso sí, volvemos con el combate, así que usad vuestras redes tácticas, cogeos vuestras armas, poned vuestra munición buscadora, que va a ser una cosa dura.